¿Sabías que el 70% de los consumidores prefieren conocer una marca a través de contenido en lugar de publicidad directa? Potencia tu negocio con marketing de contenidos. Una estrategia bien diseñada puede revolucionar tus resultados. Comienza con una pieza de contenido esencial o piedra angular y reutilízalo en formatos diversos, blogs, videos y más. ¿Sabías que los blogs generan 67% más leads que el marketing tradicional? Usa esto a tu favor. Crea contenido que resuene con tu audiencia y conviértelo en tu activo más valioso. Ajusta tu contenido según las etapas del viaje del cliente. Responde preguntas y proporciona valor en cada fase del proceso de compra para construir confianza y credibilidad. El 60% de las empresas que implementan una estrategia de marketing de contenidos efectiva reportan un aumento en la tasa de conversión. Empieza hoy y transforma tu estrategia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!